¿Dónde está la recocha? Que se forme la recocha en Calamar, ¿qué dice? De arriba todo el mundo, de arriba, ya, 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 ya. Se metió el perro con perro. Ay, campinero, sirve el trago, sirve el trago Voy a poner ya, voy a poner ya Campinero, sirve el trago, sirve el trago Voy a poner ya, voy a poner ya Yo me digo un trago de fin, que voy a estar perdiendo Ven, 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 ven Que yo que sé, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven y ven ¿Qué están bebiendo esta noche? ¿Qué están tomando esta noche? Que vive el aguardiente Que vive el aguardiente Una mujer que beba bastante aguardiente A ver, a dónde, a dónde Allá, tú, mi amor, la de morado ¿Te da guayabo? No da guayabo Ay, no da guayabo No da guayabo ¿Cómo se consigue la botella esa? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo está? ¿Cincuenta? ¡Ah, cien! Virga ¿Es baratico, sí, señor? Es baratico, sí, señor Es baratico, sí, señor Es baratí, sí, señor Y todo el mundo arriba, 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 ya, 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 ya para la derecha, son más barranderos que están a la izquierda aquí. ¿Ah? ¿Será? Yo creo que son más barranderos de este lado que allá a la izquierda. ¿Usted qué dice, Joche? Venga, venga acá, venga. Usted dice que son más barranderos. Vamos a probar con... Primero conmigo, primero conmigo. Los de la derecha, se vale todo. Las manito arriba, las manito... Arriba, arriba. Y todo el mundo arriba, 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 arriba. ¡Oh, oh, 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 oh! Mi gente, sin haber concursado ya ganamos nosotros lo de la derecha. Yo no creo que nos ganen allá a la izquierda, yo no creo. Vamos a ver que está que me sorprende aquí. Bueno, mi gente, vamos a retribuirle a Diego Daza el cariño que le he demostrado esta noche. Todo el mundo... Con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba, Nos joda, nos jodieron Este tipo no viene a trabajar mañana No viene más Tú tienes la gente más loca que yo Veo a todo el mundo A todo el mundo arriba Hola Manitoba ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!